Misericordia, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borrará mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pegué, cometí la maldad que aborrece, en la sentencia tendrás razón, en el juicio estarás inocente, mirad que en la culpa nací, pecador, me consiguió mi madre, te gusta un corazón sincero, que en mi interior me impulga la sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lámame y haré más largo que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se aleje en los huesos hierranzados, aparta de mis pecados tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por ti, honesto y inocente, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame tu espíritu feroz, y enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, oh Dios salvador mío, y cantarás mi lengua justicia, Señor, me abrirás, me abrirás los labios, y mi boca brotará tu alabanza, porque los sacrificios no te satisfacen, y si ofrecía a los malvados tus caminos, tú no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, por tu bondad favorece a Sion, que construyerás, que construyerás callas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, sobre tu alabanza, sobre tu alabanza, sobre tu alabanza, se inmolarán los guiños, oye al Padre, al Hijo Espíritu Santo, oye al Padre, al Hijo Espíritu Santo, y el Padre, al Hijo Espíritu Santo,